Por fin tenemos nuestro kit de salvamento de todoterreno. Es una rampa cortada por la mitad donde tenemos una slinga de 10 metros, una palita cortada a medida, un hacha, un wich manual para sacar a alguien de la tierra y estos son los enganches para la slinga. Con estos tornillos, si lo meto por aquí, pues con la mano, atornillo por el otro lado y así pues suelto una de la otra, ¿veis? Y luego con esto que son sujeciones del típico portabicis, que va la vaca, engancha para que el hacha no salga y se todo bien encogido. Con la mano, salve de bonita y va increíble todo en el maletero. He medido lo que mide el maletero y me cabe perfecto.